Todos sabemos que Zeta se ha caracterizado por ser uno de los participantes más importantes de esta temporada del desafío de bots. Bueno, así el capitán de beta, gracias a sus estrategias y a su capacidad, llegó a la final. Así las cosas, muchos ya lo dan como posible ganador. Bueno, ayer vimos que aunque Juan Pablo le llevaba un poco de ventaja, este al final lo pasó y fue el primero en terminar la prueba. Zeta, también además de eso, tiene el odio de muchos, pues hay unos que creen que es muy arrogante, pero otros que lo aman por su humildad, porque es una persona de campo y porque ha surgido a través de todas las adversidades que ha tenido y ha salido adelante. Lo cierto es que digan lo que digan, este ha sido uno de los mejores competidores que siempre estuvo a muy buen nivel, realmente a muy buen nivel estuvo durante toda la competencia, no como algunos que flaquearon en algún momento. Él siempre estuvo firme y si se gana el desafío, pues muy merecido. Yo quiero saber ustedes qué opinan, déjenmelo saber en los comentarios.